Por segundo día consecutivo, alumnos, profesores y padres de familia de la Escuela Cristóbal Colón han decidido tomar clases en el Arroyo Vehicular, en el cruce que forman la Avenida Circunvalación y la Calle de Corregidora. Esto al no haber una respuesta por parte de la Secretaría de Educación Pública para reubicar a todos estos alumnos. Ellos estarán tomando clases hasta las 2 de la tarde. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han montado un operativo en todo este perímetro. La circulación ha sido desviada para evitar problemas. Se espera la presencia de autoridades de la Secretaría de Educación Pública para que les den una alternativa. Para Capital Media informó Juan Manuel Parilla.